Yo le digo, yo le digo ¿Dónde va toda la gente? Llego al Valle del Quibó Y yo tan famoso Pero ahí yo no me baño Porque dicen que es muy yo Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Yo le digo, ¿Dónde va toda la gente? Llego al Valle del Quibó Y yo tan famoso Pero ahí yo no me baño Porque dicen que es muy yo Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Y de repente, de repente En noviembre yo me voy a pasar mi frente Y de repente, de repente 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 Y de repente, de repente, de repente